Luego de 17 jornadas donde expusieron los planes de acción de las secretarías y subsecretarías de la Administración Municipal de Jardín, el Consejo Municipal clausuró su tercer periodo de sesiones ordinarias. En general nos fue muy bien, tuvimos el director de Corantioquia, el nuevo director de Corantioquia Territorial Citará, también tuvimos la Universidad de Antioquia, gracias a la concejal Luz Marina, se hizo un proyecto muy bonito en el parque, donde nos visitó la Universidad de Antioquia y hubieron varias asesorías de emprendimiento. Durante este periodo, los corporados recibieron a los niños de preescolar para escuchar sobre su trabajo como pequeños investigadores desde el proyecto Grandes Exploradores. Quienes tienen un proyecto muy bonito que se llama Grandes Exploradores y nos vinieron a contar que existe en estos momentos en Jardín una planta que se llama Ojo de Poeta, que es una flor amarilla, que lo que hace es invadir el resto de plantas y no las deja producir. Además, se rindió homenaje a los niños del seleccionado jardineño por la representación en el Baby Football. Para conocimiento de la comunidad, yo fui integrante del primer equipo de Pony Football del municipio de Andes, donde fuimos campeones en 1975. Entonces, esa alegría que en ese momento sintió uno representando los colores del municipio, eso mismo miraba en estos niños, la alegría, ese entusiasmo. Y algo que yo les decía en el momento, niños, ¿saben lo bonito que nos hicieron sentir ustedes en la cancha del Estadio Silva en esa final contra Magá? Quedaron segundos, pero para nosotros son los campeones. Durante estas sesiones ordinarias, también se habló del proyecto de vivienda Por Amor a Jardín, donde la empresa constructora aseguró que entregará la próxima etapa pronto.